¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Fenix Black y qué lindo sonó continuando con las historias de personajes de Street Fighter. Llevamos más o menos, ya me faltan poquitos, ahorita vamos a continuar con Yuri, que realmente tiene movimientos interesantes, movimientos buenos, así que... Vamos a ver qué tal se desempeña. Genial, a ver qué dice Yuri. No sé cómo tenga la voz ella, está medio curiosa, pero bueno. Hay un tipo al que siempre he querido matar. ¡Oh! Y resulta que el tío va en la palma, que el tipo va y se muere, o sea, traduzco. Pero te aseguro una cosa, a ver qué me asegura. Eso no me hace ninguna gracia. Ese cerdo me arrancó un ojo, le aplastaré el cráneo. Su organización también se puede ir, carajo. La borraré de la faz de la tierra. Oigan, realmente ese atuendo yo sí lo tengo, pero... No lo puse. Me enseñaré contigo de tal manera que no podrá ni reconocer tu cadáver. Pudré tener infierno a mi zona. Oh. Durante mucho tiempo, no pude pensar en otra cosa. Para conseguirlo, utilicé hasta la última trampa posible. Y aún así... ¿Por qué estoy tan enojada? ¿Verdad? Lo digo en serio. ¡Maldita sea! Ok. ¡Ay! Le acelera la moto. Mira nada más. Se ve que está enojada esta mujer. Oh, sí se ve muy enojada. ¿Se podría cambiar de skin estando así cambiando de pelea? Digo, no sé. Voy a intentarlo así. Porque ahí tiene los dos ojos. O sea, no combina mucho el que haya dicho eso. Sí. Ahí tiene los dos ojos. Se ve que tiene los dos ojos. Mira nada más. Mira dónde vas. ¿A dónde vas? Grandote. Cuidadita. Cuidadita. Tiene molnitos. Les digo, interesantes. Esta molnita. De hecho, son un poquito más rápidos. Tanto... O sea, son más como de ataque de media. Y de corta distancia. Entonces, pues... Está facilito, ¿no? Uy. Bueno, más o menos. A menos que salga un loco así, ¿verdad? Ah, sí. Esas tenemos. Bien. Esas tenemos. Perfecto. Espera. Déjame te agarró, mi amigo. Tengo unos agarrecillos por ahí. Y uno así le besó una patadilla. Perfecto. Vamos. Levántate, Blanquia. Levántate. Míralo. Uy. Se queda sorprendido. Hace la boca de... Uy. De sorprendidillo. Cuidadito. ¿Qué quieres hacer? Un ataque poderoso. Ay. Me da un golpe en el aire. Bien. Golpéame en el aire todo lo que quieras. Pero... Tranquiliza. Bien. Uy. En serio, no lo agarré. Pero igual te voy a agarrar a golpes, mi amigo. Lo siento mucho. Pero vamos a hacer un golpe fuerte. A ver si no se puede. Ay, no es cierto. ¿Por qué? Porque hay unos movimientos que son así como de potenciadores. Que realmente, o sea, no es como que de un ataque fuerte. Ay, no lo puedo agarrar. Pero te potencia los otros golpes. Entonces está interesante. Ah, ese está lleno. Es un patincillo normal acá. En la carita, claro que sí. A ver si se la volteó de un golpe. Supongo que ahí tiene otro ojo. No lo sé, ¿no? Es que hay de morder demasiado, chuchón. Y ellos se ocuparán de ti en la perrera. Wow, wow. Mira nada más. Así le dicen. Mira por qué tiene el pie así. Uy, se ve un poco extraña. Supongo que les digo, aquí tiene otro ojo. Supongo, ¿no? Porque ya no se vea. Que tiene el parche. Pero... Bueno, el parche también se ve muy bien. Se puede cambiar en la skin desde aquí. A ver, espera, espera. Eso es lo que quiero ver. Opciones. Supongo que no, ¿no? Bien, ¿viste? Muy bien. No, esto creo que se puede después. O sea, se pueden peleas individuales. Pero cuando estás en el modo historia creo que no. Pero no pasa nada. No pasa nada. Vente para acá, amigo. Vente para acá. Igual yo puedo hacer algo. Puedo hacer algo que es algo curiosito. Pero a ver, ahorita lo hago. Nomás que pues va a ser un poquito diferente. A ver, espera. Ahorita lo hacemos. Vamos a vencer a este tipo. Voy a ver si le puedo cambiar el skin. O sea, obviamente se lo puedo cambiar. Pero no necesito reiniciar. Así que ahorita vemos. Ahorita vamos a ver qué onda, ¿eh? O sea, realmente se ve bien así. Nada más que cuando hay variación de skins, no sé. Me gusta mostrar que tienen varios y así por el estilo. Y este es el moderno. O sea, es con el que viene por default. Pero... Uy, espérate, espérate. ¿Estás tenemos en serio? Ay, volví a activar el potenciador este. Eso no me agrada del todo. Ah, mira. Se esquiva este loco. Bien, esas tenemos en serio. Cuidadito, mi amigo. Bien. Ah, no lo puedo dar así. Tal vez un poquito de cerca. Pero... Ay, me quería agarrar el tipo, ¿no? Hice un bloqueo ahí más o menos. Pero perfecto. Bien. Uy, cuidado. Bien. Vamos a darle así. Y a ver si lo agarramos. No. No lo puedo agarrar. Hombre. Y me agarra ahí. Mira qué cosas, ¿no? Bien. Vente para acá. Para atrás, mi amigo. Para atrás. Tenemos que ganar esta. Uy, este grandote. Bien. Cuanto pisoteo tu ridícula... ¿Qué? Quiero verte chillar sin desafinar. Es malvada. Es malvada esta mujer. Bien. Un segundito. Bien. Ahora sí nos toca con el camión. La cambié de skin, pero tuve que reiniciar esta nada más para que se viera así, no sé, con el otro skin. Por lo menos que se viera con los dobles. Igual eran dos peleas más o menos. Aunque pues sí estaba medio complicadito porque me cambiaron los personajes. Me pusieron a Zangief y me pusieron a Lili. Pero bueno, por lo menos ya no me van a salir en el final. Honestamente, tal vez si hubiera seguido jugando, no sé si el siguiente hubiera sido Lili o Zangief. Y creo que conforme va alcanzando este... Bueno, cambiando de personajes se van poniendo más difíciles después. Entonces qué bueno que... Qué bueno que me tocó esos al principio también. Así que bueno. Aunque a lo mejor y se repite otra vez blanca, no sé. Porque pues no me ha tocado en esta partida, ¿no? Así que bueno. Destruidísimo el mismísimo Optimus Prime. Claro que sí. Me lo tuve que echar así fácilmente. Ah, sigue Ken. Mira nada más. Sigue el mismísimo Ken, novio de Barbie. Lo que no es eso. A mí se llama así. Uy, uy. Así Ken, así. Esas tenemos. Esas... Uy, uy. Socos. Se ve que anda acá medio Belicón. Se anda... Uy. Se anda moviendo Belicón el vanto. Ah, ah, mira. Así se mueve Belicón, se mueve Belicón. Bien. Anda, anda. Uy. Anda muy alterado este tipo. Bien. Esas tenemos, ¿no? Ok, perfecto. Cuidadito. Hay que darle con todo este sujeto. Bueno, tal vez... Uf. Tiene la misma filosofía este cuate. Bien. No pasa nada. Pero, pero... Déjame salir. Bien. Cuidado. Siento que me va a atacar. No. Es en serio. Bien. No pasa nada. Les digo que ya después... La penúltima y la última se ponen un poco difíciles. Bien. Cuidado. A ver si le puedo dar así. Uf. Casi. Casi que... Se anda poniendo loco. Se anda poniendo tryhard. Bien. Vamos a ver si en esta no nos gana. Si no para ahorrarle... ¿Qué rayos? Pero si ni siquiera... Ni el brinco que Dime dejó hacer. Muy rápida la máquina. Ok. Bien. Cuidado. Uf. Bien. Peleamos por todos lados. Claro que sí. Ok. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos. Bien. Me hago para atrás. Cuidado. ¿Es en serio? ¿Cómo volteé tan rápido? Eso ni siquiera. Uf. Juego. Juego. Mira nada más. Hombre. Juego. Pero si estamos haciendo lo mismo. O sea. No. No lo entiendo. ¿Será que yo estoy más lejos? ¡Hombre! Bien. El bendito agarre. El bendito agarre. Bien. No pasa nada. Bien. Juego. Pero haz el bendito movimiento. Cinco años. ¿Por qué? ¿No salió? Bueno. Ah. Hice otro. ¿En serio que hice otro? No pasa nada. ¿Cómo? Ok. Ok. No pasa nada. No pasa nada. Bien. No entiendo. O sea. De verdad. Hago el movimiento. Se supone que al mismo tiempo. Y tendría que cancelarse. Eso es algo que no sé por qué ocurre muy recurrentemente cuando peleas contra la máquina. No sé contra otras personas. A lo mejor puede ser que sí. Puede ser que no. Bien. Mira. Por lo menos ahora sí me dejó. No pasa. Eh. Sí pasa algo. Bien. Bien. A ver. Espérame. Espérame tantito. Espérame tantito. Este tipo tiene el ataque súper poderoso. Entonces. Me preocupa un poco. Cuidado. Que lo voy a utilizar. Cuidado. Cuidado. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué rollo eso? Ok. Ok. Bien. Cuidadito. A ver si no lo utiliza. Uy. Está. Si lo utiliza ahora estoy en problemas. Cuidado. Bien. No. Y sí. Y me da. Bien. No pasa nada. Te tengo, amigo. Ese era el ataque potente. O sea, como que sí lo gastó a cero. Pero no recordaba que fuera ese el ataque potente. Bueno. ¿Quién sabe? Eres mucho más mono ahora. Que tu vida está arruinada. Don ex campeón. Ok. ¿Quién es la pre... Ah. Chun-Li. Mira nada más. Así que la última es Chun-Li. Yuri Han. Ya veo que, aunque no exista Shandalo, siempre encuentras el modo de ensuciarte las manos. Ha. Mira a quién fue a hablar. La gente Chun-Li. Bueno, es que dice diferente a la otra. Tenía que ser diferente. Bison se muere. Y ya está. ¿Ya he vengado a mi papá? ¿Me retiro? Si lo único que querías era vengarte, no tienes motivos para seguir haciendo maldades. En cierto sentido, tú también eres víctima de Bison. Debes pagar por los crímenes que cometiste, pero no es demasiado tarde para cambiar de vida. Y caray. Ya ni me acordaba de lo bien que te va a aburrirme. No pienso pagar por nada. Si quieres que aprenda algo, vas a tener que hacer algo más que dar la turra. ¿Qué? Supongo que, bueno, algo más que fastidiarme, supongo. Digo, ¿por qué esas palabritas en español o español? Están interesantes, pero son modismos. Es como... O sea, es como si yo pusiera en lenguaje mexicano, no sé. ¿Cómo te da por estar estar hingándome la ma... Digo, no sé. Es como que, ah, es el modismo de acá, ¿no? Pero, digo, no sé. Estoy curioso, no sé. Bien. ¡Eh! ¡Ay! Lo bloqueé. Está loquilla. Bien, perfecto. Cuidado. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces, mujer? Tranquilízate. Bien. Vamos a ver si la puedo... Ah, y se aleja. Hombre, hombre. ¿Te alejas? No te alejes, mujer. No te... No te alejes. Se cubren todos los ataques. ¿Pero todos? ¿En serio? Ok, tranquilízate. Hombre. Claro, claro. O sea, yo hago el mío antes, ¿no? Bien, cuidadito. Bien. No la puedo agarrar. Pero déjame agarrar, me juro. Claro, no pasa nada. Bien. A ver si con esto la puedo golpear un poquito más. Y se cubre todos. Claro que sí. Mira nada más. Es que yo no entiendo por qué se pone así la máquina. ¿De verdad? ¿El último lo pone así? Súper complicado derrotar el final, ¿eh? Bueno, no tanto. Realmente no, pero... O sea, como que sí le sube a lo mejor como dos linites de dificultad, tal vez. Aunque esté normal. Como que el último siempre te lo pone un poquito más difícil. No entiendo el por qué. Realmente lo tendría. Pero bueno. ¡Órale! Un buen golpecillo. Bien, cuidado. Ay, claro. Bien, perfecto. Me encanta que me golpeó esta mujer, ¿no? ¿Sí? Pero si me estoy cubriendo para abajo. A ver, por favor. O sea, no estoy alcanzando a dar el... Ah, mira. No sé si no alcanzo a dar el de cubrirme. Que sería una opción. Pero no pasa nada. Bien. A ver, bien. Cuidadito. Vamos a darle unos buenos patines. Ah, mira. Se cancela. No, claro que sí. Bien. Vamos a ver si esto... ¿En serio? ¿Y se cancela? Bien. A ver, ¿otro? Ah, claro. Bloquearlos todos. Mira. Ah. Bueno, ese no se cubrió el último, pero... Qué loco, de verdad. Vámonos Chun-Li. Bien. Solamente que se va a alargar esto. Vamos a ver. Le ganaré en este último round. Se pondrá bélica, igual que siempre. La mismísima Chun-Li. Ah, sí, mira. Se pone bélica. Espera, espera, espera. Bien, cuidado. Y... Hombre, ¿cómo no le voy a dar? Bien, cuidadito. Ah, gracias, juego. Gracias por darme el montón de golpes que me dio Chun-Li. Bien, no pasa nada. Ahorita vemos cómo le hacemos. Cuidadito. Ok. Ay, ¿se cubre todos? ¿En serio? Ah, claro. Sí, hace un hadouken acá medio loco. Chun-Li, bien, perfecto. Hombre. Eh, huevo. Y me fintea, me fintea. Se acerca y se va. Juego, ¿es en serio? Esto, esto ya... Esto ya es muy rastero. Pese. Hombre. Esto, esto es muy rastero hasta para la máquina. O sea, bien de salta y se va para todos lados. O sea, es la esencia del juego. Ok, bien, a ver. ¿No conseguiste vengarte ya? Ok, bien, vamos a vengarnos, vamos a vengarnos. Bien, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Creía que esto así fuera. Quería que esto se alargara más, Chun-Li. No te preocupes. Era para disfrutar más la golpiza que te iba a meter. No pasa nada. Es decir, no sé por qué se pone así. Pero, bueno, a ver, máquina. Como que después le baja a lo mejor un porcentajillo, pero igual sigue estando medio complicado de repente. O sea, tienes que dominar como el personaje más o menos bien ya para poder ganarle a la primera. Y aunque lo domines bien, les digo, la máquina se pone medio rastrera de repente. Bien, cuidado, bien, vamos a ponerla aquí. Ahí no la puedo agarrar así en ese juego. ¿Y lo sacas que estoy haciendo? ¿Qué juego? ¿Lo sacas que estoy haciendo? Ah, claro, me lo hace ya. ¿Y lo estoy haciendo yo? ¡Juego, por favor! ¿Por qué? ¿Pero si estoy haciendo yo el agarre? Juego, mira, mira, mira. Eso, eso... Se pone rastrerísima la máquina. Hombre, bien. Bueno, se dejó recibir el golpe. Pero, de verdad, estoy haciendo los agarres a más no poder. Y justamente... O sea, justamente hace también el mismo. Ya, sí, se los permitimos a Chun-Li. Claro que sí, hay favoritismo, ¿no? Con el personaje, supongo. Bien, no pasa nada, Chun-Li. No pasa nada. Ahorita, ahorita que hacemos tristes. Bien, cuidadito. Ay, no, no le da el golpe así. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Bien, vamos a darle una patadita aquí así. Perfecto. Ok, ya la tenemos más. Uf, más contra la esquina. Perfecto. Mira, menos mal, ahora sí funcionó. Bien, un golpecito de estos. Y adiós. Perfecto, Chun-Li. Perfecto. Te lo dije. Yo se lo dije. Quería ganarle así. Facilito, pero... Es que primero se puso muy acá. No tenía que cansarla. Era el punto. Como no iba a aguantar con esas piernas que se carguen Chun-Li. En fin. El caso no está cerrado. Todavía podemos jugar un montón más. Lo estarás deseando. Uy. Bueno, veamos cómo termina esto. Oh, mira. Ahí en su moto. También eres víctima de D-Z. No, ese es Chun-Li. Lo odio tanto. Tantísimo, en serio. ¿Por qué no dice tanto o demasiado o algo así, no? Se oye como una gaviota a lo lejos. ¡Ah, ya se acabó! Es... Lo odia. Lo odia. ¿Cómo lo odio? Bien. Vamos a ver qué nos dieron de esta mujer. Digo, porque hicimos como doble jugada, pero con diferentes skins, ¿no? Por ahí. Sí, de nada. De nada. Me encanta jugar de repente, sí. Dos que tres partidas. Pero bueno. Mira nada más. Esta mujer se ve muy flexible. Bien. Genial. Mira el mismo Ken. Ahí sí se ve como el skin clásico. Con razón no lo reconocía. Y mira, se ve muy vagabundo este. Pero no, al parecer sí era que... Ya después que vi los skins dije, ah, pues he tratado de este. En fin, muchísimas gracias si lo están viendo. Se dan un like, compártelo, suscríbete, se los agradecería muchísimo. Así que pues, ¡hasta la próxima!